Clara y Roberto ¿Ve Roberto? Miran los amigos que criticaba Franco Bueno, no, sí, sí Los del psicólogo, los de la psicóloga Que hablaba de ellos Los que eran misquis misquis Me parece, no sé No sé, pero sé que Hice una canción que se llama Clara y Roberto Hay que escucharla, hay que escucharla Vamos a reaccionar, dale Hola queridos amigos Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Materacción, bienvenidos Nueve Nuevo Jueves random Y volvemos a Franco's Camilla Que hacía bastante que no reaccionábamos a Franco Hemos vuelto con video cortito De una canción de Franco Que nunca reaccionábamos a canciones de Franco Pero que nos habían pedido mucho esta canción Sí, es recente, es bastante nueva Tiene siete meses de la canción Ah, es muy nueva Bueno, entonces capaz que no es lo que ellos dicen Bueno, puede haberle dedicado una canción después De haber hecho el especial Puede ser Pero no sé, puede que no Clara y Roberto Clara y Roberto, no me suena de que se llame Clara y Roberto Bueno, será una historia o algo así ¿Vamos a verla? No Dale Clara y Roberto No, no creo que sea así Puede, eh Estoy, eh Vamos a ver Toma Ella se llamaba Clara Bueno Bueno De 19 años cumplidos Pasaba las madrugadas Entre sueños y suspiro Él se llamaba Roberto Era un año más grande De carácter dominante Pero corazón de niño Pero corazón de niño Sonriéndole a una pantalla A las tres de la mañana Así Clara y Beto se desvelaban Hablando de todo y nada Bueno Se conocieron en redes Pero nunca en persona Vivían por distintas zonas Aunque eso ahora no importa Él miraba los videos Que Clara siempre subía Clara los hacía por retos Aunque no se lo decía No, 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 no Estás cantando Aparte sabíamos que Franco canta Pero canta muy lindo Tiene una muy linda voz Lo escuchamos en comedia En freestyle Pero así cantando Una parada Es una canción En estudio Y todo Es la primera vez Sí, sí A ver Qué lindo Iba bastante con el Clara y Roberto No 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 Era obvio que se gustaban Vamos Obvio excepto para ellos Tantas dudas, tanto miedo, tanto celos Mas no lo reconocieron Pero una noche furesta Roberto ya no contesta Uy, se fue Roberto Clara se desesperaba Esperando una respuesta ¿Qué pasó? No le está intentó acostarse Pero dormir ¿Quién podría? Tal vez Él salió de viaje Pensaba O se quedó Sin batería Se hacía toda la cabeza Clara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tampoco nada No volvió a subir videos Ella se sintió ignorada Oh Por eso bloquea Roberto No Roberto Desapareció La gosteó No No Víctima de un asalto Aún luchando por su vida Franco Por Clara Por Clara Pero el silencio fue quien le contestó Así pasaron semanas Sin saber nada de Clara Extrañando cuando ellos se desvelaban Hablando de todo y nada Roberto tuvo una idea Le contó su historia completa De amor y de tragedia A un hombre que escribe a comedia ¡Vamos, Franco! Entonces el comediante Convirtió en canción el cuento Esperando que algún día Desbloquea a Roberto ¡Clara! ¡Y la gente que escuchaba Se dispuso a cantarla Esperando que el mensaje Le llega a Clara ¡Dale, Clara! ¡Clara! Ya se despertó, Clara ¡Contestale a Roberto! ¡Desbloquealo! ¡Desbloquealo! ¡Ponle un buen fin! ¡Al cuento! ¡Vamos, Roberto! ¡Qué buena idea tuviste, Roberto! Necesito una parte 2 de esta canción ¡Qué buena! Comenten, por favor ¡Es espectacular! Por favor, comenten si Clara desbloqueó a Roberto O sea, ¿alguien sabe esto? Yo necesito la parte 2 Tiene que haber una parte 2 Necesito saberlo O sea, basada en hechos reales Claro, basada en hechos reales ¡Qué bueno! Igual me encantó Y se lo pasó a alguien Porque no lo veía a Franco tan romántico Me encantó la canción ¡Qué franco! ¡Qué linda voz! Me encanta Me encanta este tipo de canciones a mí también Así que tiene una historia detrás Que tiene una historia detrás Muy buena Que gracias por recomendarlo Lógicamente me hagan que la de Roberto Es a mí de Franco Pero me gustó mucho Sí, muy bueno Muy bueno Bueno, chicos Comenten Porque quiero saber todo el final De todo este cuento A ver si apareció ¿Se juntaron Clara y Roberto? Dale, Clara y Roberto Tienen que estar con nosotros Sí Me encantó el cuento Bueno, si les gustó Denle like Compártanlo Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Y comenten A qué más quieren que reaccionemos Nos vemos en el próximo día ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!